Tag del Amor's. Tienes 10 puntos. Te haré 10 preguntas. Y perderás puntos si tienes o has hecho algo de lo que te voy a decir. ¿Listos? ¿Te has besado con alguien esta semana? ¿Te gusta alguien? ¿Eres celoso o celosa? Si tienes un crush. Si le hablas a tu crush. Si has dedicado canciones de amor. Si piensas en esa persona cuando escuchas una canción. ¿Te han sido infiel? ¿Has sido infiel? ¿Y si tienes novio o novia? Y ahora comenta cuántos puntos te quedaron. Tag de la madrugada. Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas. Te duermes después de las 2 de la mañana. Te da hambre por lo regular. Te pones a ver una serie hasta terminarla. La mayoría de tus amigos se duermen temprano y después ya no tienes con quién hablar. Retaste a alguien para ver quién aguantaba más sin dormir. Grabaste videos haciendo cosas random ya muy tarde. Se te ocurren ideas para videos ya estando casi dormido o dormida. Al andar por la casa tratabas de no hacer ruido, pero las cosas que se caían no colaboraban. Con cualquier ruido ya te espantabas creyendo que había alguien en la casa. Y por último, hubo alguien incondicional con quien hablabas hasta quedarse casi dormidos. Y a ti, ¿cuántos dedos te quedaron? Nunca, 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 edición adolescentes. Ja, ja. Nunca, nunca, le he hecho un chupetón a alguien. Nunca, 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 me he tenido que ocultar un chupetón. Nunca, 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 he ido de fiesta. Nunca, nunca, le he bajado el crush a alguien. Nunca, nunca, me metió a la alberca o al mar desnudo. Nunca, nunca, he mandado o me han mandado nudes. Nunca, nunca, he tenido amigos con beneficios. Nunca, nunca me he ligado a un maestro o maestra Nunca, nunca he mandado mensajes atrevidos Nunca, nunca he usado a alguien para olvidar a alguien más Nunca, nunca he salido con alguien para darle celos a alguien más Nunca, nunca he sido infiel Nunca, nunca he tenido que darle un teléfono falso a un chavo o a una chava Nunca, nunca he quedado inconsciente por culpa del alcohol Nunca, nunca he consumido drogas Nunca, nunca he tomado alcohol Nunca, nunca he ido de after al nivel en quedarme despierto por varios días para seguir la fiesta Yo nunca, nunca he versión chillones Yo nunca, nunca he llorado por extrañar a un amigo o amiga Yo nunca, nunca he llorado por un familiar Yo nunca, nunca he llorado por nada más ver a mi mascota Yo nunca, nunca he llorado por un golpe aunque no me haya dolido Yo nunca, nunca he llorado por un niño o una niña que nunca me peló Yo nunca, nunca he llorado a las 3 de la mañana sin ninguna razón Yo nunca, nunca me he levantado de la cama llorando Yo nunca, nunca he llorado por miedo a algo o a alguien Yo nunca, nunca he llorado por alegría Yo nunca, nunca he llorado por una película o una serie Yo nunca, nunca me he hinchado de tanto llorar Yo nunca, nunca he dicho que ya no puedo llorar porque se me acabaron las lágrimas Yo nunca, nunca me he acabado una caja de papel de tanto sonarme por llorar Yo nunca, nunca he llorado por un recuerdo Yo nunca, nunca he llorado porque tengo hambre Yo nunca, nunca he llorado porque me siento feo o fea Yo nunca, nunca he llorado por inseguridades Yo nunca, nunca he llorado en la regadera Yo nunca, nunca he llorado por un atardecer Yo nunca, nunca me he desahogado con alguien tanto que los dos terminamos llorando Y bajas más de 5 dedos Tuviste un 2019 a puro perreo Yo he estado en la disco perreando Y con ella me derramo Porque tal soltera Esta demoa Por eso ella no se enamora Yo aprendí y pone la música Ella baila como nunca Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Matiéndole al dembo a que se bota Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya pa' Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Hola, no sé si te acuerdas de mí Nunca más Yo quiero ver cómo ella lo menea Baja un dedo versión cosas que has hecho este año Utiliza el audio o hazle dúo Comencemos Baja un dedo si has llorado Baja un dedo si te deprimiste Baja un dedo si tuviste un momento en el que realmente fuiste muy feliz Baja un dedo si saliste de tu casa con tus amigos Baja un dedo si te enamoraste Baja un dedo si te desilusionaste Baja un dedo si subiste de peso Baja un dedo si tuviste un cambio de imagen Baja un dedo si cumpliste alguna meta que tenías Baja un dedo si decidiste aprender otro idioma este año Baja un dedo si comenzaste a hacer ejercicio este año Baja un dedo si vistes muchas series Baja un dedo si este año conociste a nuevos cantantes que te encantaron Baja un dedo si tuviste una pareja por unos meses y luego terminaron Baja un dedo si crees que tu mentalidad cambió mucho este año a comparación del año pasado Baja un dedo si empezaste a hacer videos en TikTok este año Baja un dedo si consideras que este fue un buen año Señales de que TikTok se ha apoderado de tu vida Tienes 10 dedos Baja un dedo por cada una de las cosas que hayas hecho Te has demorado para ir a comer porque estabas grabando un TikTok Le has tenido que explicar a tus padres qué rayos es TikTok Te ha tomado tu tiempo pero has aprendido coreografías de TikTok ¿Alguna vez estás trasnochado por ver videos en TikTok? Escuchas las canciones de TikTok en la vida real y dices ¡Ey! ¡Es la de TikTok! Has bailado en público o en una discoteca o fiesta cualquiera de las coreos de TikTok Le has dicho a tus amigos que se bajen TikTok Conoces varios crushers nuevos gracias a TikTok Le has dicho a tu familia o amigos que graben contigo o peor, que te ayuden a grabarte a ti Has hecho esto o esto o esto en público Ok, eso es todo ¿Cuántos dedos te quedaron? Veamos qué tanto te molestan las cosas Utiliza el audio o hazle dúo ¡Comencemos! Baja un dedo si te molesta que alguien te escupa cuando te hable Baja un dedo si te molesta el calor Baja un dedo si te molesta que alguien trate mal a un perrito Baja un dedo si te molestan las personas creídas Baja un dedo si te molestan las personas que se creen cantantes pero no lo son Baja un dedo si te molesta que alguien se meta con tu artista favorito Baja un dedo si te molesta que te jalen el cabello Baja un dedo si te molesta cuando le cuentas tus problemas a alguien y esa persona los hace menos Baja un dedo si te molesta que te llamen por teléfono Baja un dedo si te molesta que te dejen en visto en WhatsApp Baja un dedo si te molesta que te manden a hacer algo cuando ya pensabas hacer ese algo sin que te dijeran Baja un dedo si te molestarías con tu arroba número 3 porque está hablando cosas malas de ti Estas son las preguntas de lo he hecho o no lo he hecho Utiliza el audio o hazle dúo Comencemos Tener un beso de tres Tener más de dos parejas a la vez Montarse en una montaña rusa Viajar a otro país Pegarle un chicle a alguien en el pelo Vengarte de una persona que te hizo mucho daño Tomarte fotos subiditas de tono pero solo para ti Llorar toda la noche por alguien que al final no valía la pena Beber tanto alcohol hasta perder la conciencia Intentar cortarle el cabello a alguien Agarrarte a golpes con tus hermanos Hacer trampa en un examen Serle infiel a tu pareja Insultar a tus papás pero en tu mente Coquetear con tu arroba número 2 Sube los 10 dedos de tus manos Y baja uno cada vez que hayas hecho algo de lo que diga Tragarte un chicle Adoptar una mascota Dormir sin almohada Hacerte un piercing Pisar popo de perro Llorar sin razón Dormido en el cine Romper un plato o vaso Pintarte el pelo ¿Cuántos dedos te quedaron? Venga va, os lo traduzco al español Bajo un dedo si tus padres están divorciados Si tienes hermanos mayores Si tienes hermanos menores Si te has roto algún hueso Si has llevado aparato brackets Si te han hecho alguna cirugía Si tienes más de 3 piercings Si tienes los ojos azules o marrones Si te has teñido el pelo alguna vez Si no tienes mascotas Si tienes un hermano gemelo o sois trillizos Si tienes hijos Si has vivido en un apartamento Si tus colores favoritos son Morado, azul, rojo, verde, rosa o amarillo Si te gusta cocinar y hornear Si te gusta la Nutella Si has montado caballo alguna vez Si has ido de caza o de pesca Ahora soy de gana Si has tenido alguna vez un accidente de coche Si estás soltero Si te has cambiado de cole alguna vez Si mides menos de 1,60 Y si te gusta el chocolate ¿Qué? Tag del puterío Baja un dedo si Has besado a más de 10 chicos Has estado con el novio de alguna amiga Has hecho un trío Si tienes algún fetiche Si has mantenido sexo con más de 5 chicos Si has tenido sexo con alguien del mismo género Si has vuelto a intentarlo con tu ex Si has tenido cibersexo Si has estado el mismo día con más de uno Si has utilizado algún chico ¿Cuántos dedos te quedan? ¿Te han rechazado en el amor? ¿Te has enamorado de un maestro? ¿Has besado a una persona de tu mismo sexo? ¿Tienes un gusto culposo? ¿Has llorado hasta quedarte dormido? ¿Te han sido infiel? ¿Le has mentido a alguien? ¿Volverías con tu ex? ¿Te has peleado? ¿Has hecho pipí en la calle? ¿Has hecho pipí en la calle? ¿Y después terminó pinchando todo? ¿Bajá un dedo si alguna vez te cancelaron? ¿O te dejaron plantada en una salida? ¿Bajá un dedo si vos contestabas todos sus mensajes al toque Y esa persona tarda dos horas en contestarte? ¿Bajá un dedo si alguna vez esa persona te hizo llorar? ¿Bajá el dedo si en estos momentos seguís soltera? ¿Cuántos dedos te quedaron? Este es el tag de la mamá que te supo criar En otras palabras, no anda aguantando pendejadas de nadie Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho En la casa hay comida Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho Mientras viva bajo este techo se hace lo que yo diga Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho Vos no salís hasta que arregles tu cuarto Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho Y es que acaso vos te mandas solo Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho Espérate que lleguemos a la casa Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho Cuando tengas hijos me vas a entender Esa sí es tan verdadera Bueno, pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho Esta es casa, no hotel Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho Voy a contar hasta tres Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho Algún día me lo vas a agradecer Y para finalizar Pone un dedo abajo si tu mamá alguna vez te ha dicho Y es que amigo tuyo no tiene casa Muchas felicidades si bajaste todas las pesuras Te es para saber que tan travieso ha sido parte 2 Utiliza el audio o hazle dúo Comencemos Baja un dedo si te has agarrado a golpes con tus hermanos Baja un dedo si tus papás te hicieron enojar Pero los insultaste, pero en tu mente Baja un dedo si alguna vez llamaron a tus papás de la escuela Por alguna mala conducta de ti Baja un dedo si le has hecho alguna travesura a uno de tus amigos Baja un dedo si alguna vez le has intentado cortar el cabello a alguien Baja un dedo si alguna vez rompiste algo en tu casa Y dijiste que tú no fuiste y te hiciste el sorprendido Baja un dedo si has hablado con dos personas al mismo tiempo en sentido amoroso Baja un dedo si te has creado alguna cuenta falsa en alguna red social Solo para stalkear a alguien Baja un dedo si alguna vez intentaste hackear la cuenta de alguien Baja un dedo si alguna vez le diste una cachetada a alguien Baja un dedo si serías capaz de robarle un beso a tu arroba número 1 Tag para saber qué tan chaburruco eres Mantén tus palmas abiertas Por cada respuesta positiva baja un dedo Aquí vamos Te tocó tomar fotografías con un rollo de 12, 24 o 36 exposiciones Grababas directamente de la radio tu rola favorita en un cassette Llegaste a hacer llamadas de larga distancia con una operadora de por medio Conoces el nombre del grupo que conformaban las chicas Ilse y Bon y Mimi Tu primer celular no fue un smartphone Si te digo la palabra chiquilladas sabes a qué me refiero Te tocó la llegada y la desaparición del famoso beeper Sabes lo que son los teléfonos fijos de marcación de disco Ubicas quién es el soldado del amor Y por último sabes lo que es Danesa 33 Ahora sí cuéntame cuántos dedos bajaste Tag del ansioso o ansiosa Tienes 10 puntos Abres tu despensa cada 5 minutos para ver si hay comida Bloqueas tu celular y lo enciendes al instante Adelantas las partes aburridas de una película Sueles caminar muy rápido en público Preparas tu outfit del día siguiente Te cuesta muchísimo dormir Te gusta mantener siempre tu batería al 100% Das like antes de ver un video o publicación Ves tus notificaciones a cada minuto ¿Quieres ser siempre el primer comentario? Tag del amores Tienes 10 puntos Te haré 10 preguntas Y perderás puntos si tienes o has hecho algo de lo que te voy a decir ¿Listos? ¿Te has besado con alguien esta semana? ¿Te gusta alguien? ¿Eres celoso o celosa? Si tienes un crush Si le hablas a tu crush Si has dedicado canciones de amor Si piensas en esa persona cuando escuchas una canción ¿Te han sido infiel? ¿Has sido infiel? ¿Y si tienes novio o novia? Y ahora comenta cuántos puntos te quedaron